Las Rayadas visitaron el Congreso del Estado para recibir un reconocimiento por el título obtenido en la apertura 2021. Invitadas por la diputada local Ana Isabel González, directiva, jugadoras y cuerpo técnico recibieron aplausos de pie por parte de los diputados e invitados que se encontraban en el recinto. De manos de la presidenta del Congreso del Estado, la diputada Ivonne Álvarez, entregó a Eva Espejo dicho galardón. De Ciremos Ibáez, goleadora histórica de Las Rayadas, agradeció el reconocimiento y más que se haya hecho en el mes de la mujer. De maravilla, digo, dentro del marco del Día de la Mujer en marzo, creo que queda espectacular, tuvimos un triunfo el día lunes, perdón. Entonces yo creo que el hecho de estar motivadas y tener partido mañana y venir aquí, que se pongan de pie y nos den un aplauso para nosotros es muy motivante, la verdad estamos muy contentas. La duranguense aprovechó también la emoción para confirmar que es rayada hasta los huesos. Tengo contrato hasta el 2000, ¿qué año estamos? 22, 2024. Entonces yo creo que yo soy rayada hasta los huesos colorados. Por su parte, Ilina Viles no pudo ocultar su felicidad, no solo por el reconocimiento, sino por los logros de estos últimos meses. Pues sí, muy contenta de todo el apoyo que hemos recibido y cada vez se refleja más en los resultados que tenemos como individuales y colectivos en cada una. Y pues claro, agradecidas y esperemos que se nos sigan apoyando. Hasta el momento Las Rayadas arrastran nueve triunfos consecutivos en lo que va del clausura 2022 y el jueves estarán enfrentando a San Luis, buscando el décimo. Con imágenes de Eduardo Martínez para Deportes 28, Marifer Ibáñez.